Ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea, le vamos a dar las buenas tardes a Mariana Pulela, ella es coach de vida y nos atiende muy amablemente. Mariana, bienvenida a la radio del canal de Leco, Andrés Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, a ver Mariana, vamos a decidir esto, vamos a ir de lo general a lo particular, porque por supuesto queremos saber, bueno, qué es o qué hace un coach de vida y de qué manera nos puede ayudar. Bien, perfecto. Bueno, en realidad te cuento que este es un término que me puso la gente que me conoce y con la que trabajo, ¿sí? En realidad yo soy diseñadora industrial y soy docente universitaria, pero durante todo el tiempo de vida, digamos, lo que hice fue siempre potenciar a la gente, ver sus talentos, todo lo que tiene dentro y ayudarlo a que lo vea, ¿sí? Porque todos tenemos un potencial muy grande, nada más que muchas veces nos tiramos abajo. Y con el tiempo empecé a trabajar justamente ayudando a la gente en esto, potenciando mi talento y sin darme cuenta la gente me puso ese título, ¿sí? Entonces a partir de ahora me gustó mucho y dije, bueno, ¿por qué no? Y un coach de vida hace eso justamente, ayudarte y acompañarte en el camino que quieras emprender en la vida, ¿no? Quitando creencias, trabajando sobre eso para que puedas sanar de alguna manera. Bien, ahora, ¿y es muy difícil el camino que lleva, bueno, a buscar en alguien y a encontrar el verdadero potencial para que esa persona despegue o encuentre realmente el camino a seguir? En mi caso lo hago de manera natural, así que no te puedo decir que es difícil porque me sale natural, es un talento natural que tengo yo. Pero no podría decirte si es algo que sea difícil para otra persona si tiene que estudiarlo, ¿sí? A mí me sale natural hacerlo. Entonces, bueno, a raíz de eso es que empecé a trabajar en esto y decir, bueno, ¿por qué no ayudar a un montón de gente, no? A poder encontrar ese talento, esa pasión y potenciar eso que tiene dentro. Porque muchas veces nos enfocamos en las debilidades y no vemos lo que tenemos, ¿no?, de fortalezas. Y eso es en donde nos tenemos que enfocar. Bien, a ver, ¿hay algún común denominador en la gente que ayudás en cuanto a, bueno, por ahí una especie de pirámide de prioridades que pueda estar algo alterada? Digo, ¿por dónde va la estrategia? ¿Por dónde se da ese puntapié inicial? Bien, la gente que llega a mí, generalmente hay gente que por ahí sabe que hay algo más en la vida, pero no sabe qué. Viste cuando tenés esa duda, tiene que haber algo más. Pero no saben exactamente qué, o por ahí se sienten perdidas, se sienten que están desaprovechando su tiempo, que tienen potencia pero no lo ven. Ese tipo de personas llega a mí. O gente que quiera avanzar en la vida, pasar a un siguiente nivel, pero también se siente atrapada por el miedo, por ahí la misma sociedad, ¿no?, que la va llevando hacia caminos que no le gustan demasiado. Así que ese es el tipo de personas que llega. O sea, básicamente mujeres, sobre todo mujeres, llegan a mí. Las mujeres somos muy multitareas, ¿no?, multifacéticas, entonces siempre estamos haciendo un montón de cosas por el otro. Por el otro y en un momento nos acordamos que existimos. Y ahí es cuando entran en crisis y me compactan. Es un poco así. Es verdad. Sí, he pasado por ese proceso, mirá, que estás enumerando aquí. Ahora, ¿por dónde pasa también, digamos, esa, no sé si en todos casos será una verdadera transformación, pero por dónde pasan esas situaciones, esos contextos, o dónde se empiezan a dar los cambios? Bueno, principalmente cuando ellas llegan a mí, lo que hacemos es trabajar en su desarrollo personal. El desarrollo personal es trabajo sobre uno mismo, sobre nuestras creencias, ¿sí? Porque todo lo que nosotros hacemos, nuestros comportamientos, están regidos por nuestras creencias, que vienen de chicos, ¿sí? Porque tenemos instaladas un montón, nuestra filosofía de vida está relacionada con todo lo que escuchamos, lo que vimos, lo que nos dijeron, lo que escuchamos en el noticiero, en la tele, y todo eso fuera nuestro inconsciente. Y hace que hoy nos comportemos de cierta manera. Entonces, volvemos a esas creencias, empezamos a reconocerlas y a trabajar sobre ellas. Cuando empezás a darte cuenta de las creencias que tenés, ahí empezás a modificar tus comportamientos. Así que es así como yo trabajo, descubriendo esas creencias. Bien. Decías, Mariana, vamos a recordar que estamos hablando con Mariana Pulela, buenas coaches de vida, así la han definido la gente que la conoce. Mariana pensaba, decías que, bueno, se te acercan más mujeres, entre los temas que quieren resolver o estos caminos que buscan, ¿no?, para llegar a determinado destino. Va más por la cuestión familiar, laboral, va por la cuestión amorosa, digo, me detengo en este último punto, digo, pensando que muchas veces se reitera, ¿no?, el tipo de relaciones, son relaciones que siguen, que no van, que no funcionan, ¿no?, una y otra vez y eso por ahí genera un disparador. Sí. Mira, algo que es muy recurrente, que busca la gente, en principio libertad, libertad, de todo tipo, libertad, sentirse bien con uno mismo, o sea, eso es lo que buscan, felicidad. Mucha gente que no es feliz, ¿sí?, que por ahí está en un trabajo que no le gusta, que solamente está porque le pagan y necesita vivir y ahí no encuentran felicidad, ¿sí?, y eso acarrea a todas las áreas, ¿sí?, porque estás mal en el trabajo, en un área que no querés, no te gusta y estás mal con tu familia, con tu pareja, ¿sí?, empezás a relacionarte con personas que, como bien vos decís, por ahí son tóxicas, que no tienen que ver con nuestros intereses, pero estamos mal emocionalmente, emocionalmente, entonces atraemos a ese tipo de personas. Y sí, la verdad que trabajamos, es integral, trabajamos con todas las áreas, ¿sí?, son 12 áreas, entonces al ir mejorando una se va mejorando el resto también. Esto es un proceso individual, digo, ¿hay alguna parte que esté estandarizada, digamos, en buscar este cambio, en, bueno, exteriorizar esa emoción? Digo, cada, cada, digamos, cada persona, por supuesto, es particular en este camino o hay algún componente que puede ser estándar. Mira, en realidad, trabajo de manera grupal, individual también, ¿sí?, los procesos son individuales, por supuesto, porque cada uno tiene sus procesos, pero trabajamos de manera grupal también, porque nosotros creemos, siempre nos pasa, ¿no?, de decir, tengo un montón de problemas, ¿no?, y, pero en realidad los problemas que tengo yo solo veo que tenés vos, y que lo que tiene fulanito, y lo que tiene, son todos los mismos, nada más que tienen otro nombre. Entonces, cuando vos compartís eso con otras personas, sanás, y sanan los otros también, porque se dan cuenta que en realidad no es su problema solamente, es con boom. Entonces, ahí te sentís identificado y podés compartir y sentirte mejor con vos y con el resto también. Es una manera de sanar también lo individual. Así que, sí, trabajo de las dos maneras. Bien. ¿Cuál es el problema más recurrente y también saber si eso ha cambiado, ¿no?, en este contexto de pandemia que también nos vino a sacudir la vida un poquito a todos? Mira, el manejo del tiempo. El manejo del tiempo y del equilibrio en todas las áreas. Mirá bien, mirá que bien. Sí. Estamos, yo creo que la gente se volcó más al área, ni siquiera profesional, laboral, porque muchas veces no tiene que ver con lo profesional, y está invadida por eso, por el trabajo, ¿sí? Y ahora más que antes. Entonces, se empezaron a descuidar otras áreas. Por ahí, los nenes que están en la casa también, la madre tiene que dividirse entre el trabajo, el nene que está haciendo las tareas, que es de docente también a la par, ¿no? Claro. Entonces, se armó todo un desequilibrio que antes. Así que, sí, eso lo anoto mucho. O sea que, digamos, lo que es recurrente es no encontrar el tiempo y el espacio para uno, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se empieza a desandar ese camino? ¿Qué es lo que vos decís o qué es, bueno, lo que aconsejás ante esta situación? Bien. Yo cuando empiezo a trabajar con ellas, lo que vemos es las prioridades, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? O sea, al tener muchas cosas, tenemos que poner orden, ¿sí? Y poner prioridades. Cuando no ponemos prioridades, nos llama cualquier persona y le decimos que sí, ¿no? Por culpa, porque no, no... Porque justamente no tenemos prioridades, es esa la palabra, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a ver que eso se empieza a acomodar, ya ahí está un poco más en paz, ¿sí? Al principio cuesta, porque, bueno, estamos acostumbrados y tenemos un ritmo de vida y hábitos que cuesta sacarlos, ¿sí? Pero de a poco se puede. Lo primero que sí propongo es hacer un orden de prioridades, ¿sí? Ver en el día, ¿qué haces? ¿Sí? Empezamos a ver qué haces desde que te levantas hasta que te acostas, ¿no? Y qué es lo que te lleva a la vida que vos querés. O sea, si vos querés paz, ¿qué estás haciendo en el día para lograr paz? Claro. ¿Querés una mejor relación? Mariana, ¿se pueden implementar allí, digamos, herramientas de soporte? Esto es decir, bueno, tengo en una agenda, o escribo, o hago un pro y un contra, digo, ¿se utiliza todo este tipo de herramientas también? Sí, sí, todo eso lo vemos, ¿sí? Es como un caminito, ¿sí? Claro. Son varios pasos, porque de golpe no se puede todo, pero de a poquito sí vamos viendo. El primero eso, después el tema de qué es lo que es urgente e importante para vos, ¿no? Empezar a poner un poco en orden eso. Y después, a partir de ahí, sí, ya ver cómo acomodar mejor la agenda para poder tener lo que vos querés, ¿sí? Si vos querés paz, bueno, a ver dónde ponemos la actividad de meditación, respiración, un poco de silencio para vos. ¿Sí? Por ejemplo, es función a lo que vos buscás. Bien. Y cuesta, ¿no? Cuesta dar ese primer paso, cuesta, digamos, autoexaminarse y ver que está mal en líneas generales. ¿Cuesta también, digo, comunicarlo y decir, está mal esto y no lo puedo solucionar? Y sí cuesta. Cuesta porque las personas que llegan a mí son arriba de 30 años, ¿sí? Cuando uno empieza a hacer el click de qué estoy haciendo en esta vida, ¿no? Entonces, tenemos 30 años de hábitos, 30 años de hábitos que hay que cambiar. Entonces, sí, cuesta. No es fácil, pero cuando uno se empieza a sentir mejor, empieza a dar un pasito más cada día para mejorar más. Así que, sí, se puede. Cuesta, pero se puede. Bien. Vos, digamos, que realizás consultas bajo esta nueva normalidad, no sé, te pueden contactar por Zoom, o cómo pueden hacer para, bueno, aquellos que estén necesitando algo o interiorizarse también para saber de qué se trata. Seguro. Sí, sí, yo me manejo por Zoom, por Instagram, por WhatsApp, por todos los medios que se pueden y ahora en esta pandemia, por supuesto, sí, sí, sí. Bien. ¿Y cómo te encuentran? Por Instagram, por Instagram me pueden encontrar, te paso por acá la cuenta. Sí, contanos cómo es. Dale, es arroba salipuntodel.molde-con.mari. Con punto.mari. Mari, bien. Salí punto del punto molde-mari, así. Con punto mari. Ah, con punto mari. Ah, me encantó la cuenta. Está muy bien. Bueno, probablemente se trate, perdón, de esto, ¿no? Que estás diciendo de salir un poquito del molde, aunque viste que llega, como bien decías vos, un momento de la vida que es como que ese molde te expulsa. ¿Eh? Te vas pulsando para que encuentres otro camino. Exacto. Bien. Mariana, te agradecemos muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y con el canal del ECO. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengas buena jornada. Mariana Pulela, bueno, coach de vida, ha pasado aquí por informadísimas, bueno, y nos ha contado un poquito de qué se trata precisamente esta herramienta, esta ayuda para muchos que en determinado momento de la vida bueno, se encuentran que no es el camino, que no es tan cómodos con lo que son y bueno, pueden encontrar a través de estas palabras y de estas pequeñas herramientas ver un horizonte algo distinto.